Perdón, es que vengo justo ahora de leer el capítulo y tal, y bueno, pues me he venido un poco arriba. Bueno y hasta acá más, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capitulazo 1023, que madre mía, ¿no será? Pregunto, uno de los capítulos más reveladores posiblemente de Wano y de One Piece. Por primera vez, diría yo que en años, si es que no es la primera vez, Oda decide encaminar y darnos medios respuestas de algunos misterios ya existentes en la serie antes que abrirnos más. Oda, ¿qué te está pasando? Capítulo, para mi gusto, uno de los mejores de momento hasta la fecha en el arco de Wano. Analiza bastantes frentes abiertos, nos dan alguna respuesta que en el capítulo anterior teníamos dudas y Oda nos ha cortado un pelo y nos lo ha metido, por ejemplo, el de la viñeta final. Takatá, ni hacerse esperar ni vergas, toma ahí. Y muchas más cositas, detalles y sobre todo, como siempre, teorías nakamas que iremos descubriendo a lo largo de esta review. Antes de empezar con ella, recordaros que hoy a las 10 de la noche, es decir, una hora después de que se haya subido este vídeo, estaré en directo en el YouTube morado con el grandísimo Freestyler Chuty, que es un gran fan de la serie. Y bueno, pues ahí le tendremos, hablando un poquito junto al Tito Quinto de One Piece. Así que os invito a que si estáis libres, vayáis a verlo. ¡Quinto empieza con el capítulo! Venga, va, empiezo. Este era comienzo con nuestros dos queridos Yonko, después de haberle propinado cada uno un golpe a las dos calamidades más poderosas de la tripulación de Kaido, pues recuperados, mirándolos y esperando a que efectivamente estas dos calamidades se levanten de ese golpe que obviamente no ha sido más que un aviso. Vemos como uno de los piratas bestias randoms de por ahí, pues como un francotirador, está a punto de apuntar a la cabeza a Zoro Juro. ¿Qué pasa? Que de repente aparece nuestro querido Kawamatsu para evitar que ese disparo vaya a Zoro. Que bueno, realmente, bueno, pues a ver, un puto disparo de mierda, quiere decir, o sea, no hubiera pasado nada. Lo hubiera esquivado, lo hubiera parado, pero da igual. Para meter aquí epicidad a la situación, Kawamatsu aparece y le corta, taca. Y después vemos a Hyogoro diciendo que nadie, que absolutamente nadie, se meta en el camino de Sanji y de Zoro. Puesto que el simple hecho de intentar ayudar a los Muigwaras ya sería un estorbo, con lo que ni aunque haya toda la buena fe del mundo nos interpongamos. Ni aliados ni enemigos. Entonces, básicamente, el rol de estos Yakuza va a ser frenar a los enemigos que intentan interferir a Zoro y a Sanji para que de tal manera que se dé de manera limpia Sanji contra Queen y Zoro contra King. Y bueno, tras esto, entramos ya en la primera cosa interesante del capítulo. Es que vemos a Marco mirando cómo estos dos están a punto de empezar a pelear, pero recordando una conversación que tuvo con el bueno de Shirohige, con su antiguo capitán. Y es que Marco le pregunta a Shirohige a ver si es verdad que encima de la redline se haya marelloa. A lo que Shirohige, perdón, le dice que sí, pero que hace muchísimo tiempo no era así y que había un lugar llamado la Tierra de los Dioses. Y aquí ya nos quedamos como, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que la Tierra, cómo que el país de los dioses? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién estaba allá arriba? Marco debe estar tan absolutamente metido en ese recuerdo que vemos que un random de los Piratas Bestia intenta atacarle, dispararle a Marco el Fénix, y no es el propio Marco quien lo esquiva, sino que hizo, tiene que rescatarle a Marco y decirle, oye, tío, ¿en qué estás pensando? Y mientras tanto, Marco le pregunta, oye, hizo, ¿tú crees en los dioses? O sea, la situación se queda como muy extraña, como que ¿por qué de repente Marco ha recordado esta conversación? Posiblemente al encontrarse con King. Entonces aquí ya tenemos un poco como el primer parón del capítulo y donde hay que reflexionar, ¿vale? Seguramente la raza de King, de la cual, en principio, el único superviviente es la propia calamidad, es decir, es una raza prácticamente extinta y que seguramente al acabar Wano sea cerrada la raza. Vemos que guardan de repente un nuevo misterio en One Piece, que al principio del capítulo decía que abre, o sea, que resuelve misterios y no abre tantos, pero bueno, aquí ya tenemos el primero que abre. Y seguramente sea la raza de King que, aunque hasta día de hoy no hayamos tenido ningún indicio, ni nada absolutamente interesante sobre esa posible nueva raza y su importancia en el mundo, el simple hecho de que viva en un lugar tan peculiar como es arriba del Red Line, el simple hecho de que sea llamado el país de los dioses. ¿Por qué a una raza se le llamaría dioses, mientras a las demás pues tienen otros nombres que no son tampoco especialmente interesantes? Es muy pronto para hacer apuestas, Nakamas, todavía no hay argumentos excesivamente sólidos como para creer que era una raza de las más importantes, pero solamente con las dos premisas esas con las que partimos, que estaban en la Red Line y que se le llamaba el país de los dioses, es muy posible que estemos ante una nueva raza que seguramente esté muy involucrada con el siglo vacío y con la creación del gobierno mundial. No estoy diciendo que ellos fueran los que crearan el gobierno, seguramente no, pero si ahora mismo en Marelloa viven los tenrubitos y el gobierno mundial mientras antes vivía esa raza, dos opciones, o esa raza pertenecía a los pilares del gobierno mundial o esa raza fue eliminada por el gobierno mundial ganando de esa manera el territorio. Y yo en lo personal, por los aires que tiene el diseño de King, alas negras, poder crear fuego y demás, no me huele a que gente así creara el gobierno mundial, sino que más bien perdieran ante este. Pero en Akamas todo esto creo que, como he dicho, hay muy poco argumento de momento y, por otro lado, creo que conviene más hacerlo en un vídeo aparte y teorizando un poquito. Seguramente depa debate a lo largo de esta semana o la próxima. Mientras tanto, sigamos con el capítulo. Vemos a King bastante molesto de que Zoro y Sanji hayan osado atacarles y dice a King Oye, no podemos permitir que nos estén atacando y que tan siquiera piensen que son capaces de derrotarnos. Nosotros somos las calamidades más poderosas, los miembros más fuertes de la tripulación de Kaido y vamos a hacer que tomen su merecido. Entonces King, Queen, perdón, ataca con sus rayos láser estos y tanto Sanji como Zoro esquivan los ataques pero vemos a Sanji como un poco molesto físicamente, como que hace como un... Zoro le pregunta que qué le pasa a Sanji y este le responde que a raíz de haber usado por segunda vez el Raid Sweet que siente algo extraño en su cuerpo. Eso es importante y a la vez un poco curioso porque no explica tampoco que ese raro del cuerpo quiera decir algo malo, ¿vale? Por un lado podemos interpretar, y yo es lo primero que interpreto, que es que le está desgastando mucho o le está haciendo daño el usar tantas veces el Raid Sweet o por otro lado pues que esté modificando algo en el cuerpo de Sanji, es la segunda opción. Yo me quedo con que le está haciendo daño porque de esta manera vemos que Zoro sí o sí después del combate va a acabar hechísimo mierda porque se ha tomado las habichuelas mágicas estas que le recuperan de puta madre pero luego la repercusión es que es rozar la muerte. Zoro sabemos que se va a quedar en la mierda después del combate contra King. Sin embargo Sanji no teníamos esa idea hasta que resulta que se encuentra con estos problemas del Raid Sweet. Seguramente al final de este combate Sanji tenga que volver a utilizar el Raid Sweet para poder derrotar a Queen, es decir, lo usará por tercera vez y será problemas, y al final de los combates tanto Zoro como Sanji estarán en la mismísima mierda. A raíz de este pequeño despiste de Sanji por esa cosa extraña que le ha pasado, vemos que King se da cuenta y va a muerte a por él con la katana y es Zoro quien salva a Sanji frenándole con las katanas y viendo que por cierto tiene unas katanas un poco peculiares, como una katana como con huecos para que si golpean otra katana se queden enganchadas en ella. Pero bueno, vemos que de momento Zoro salva a Sanji y le dice me debes una. Y de repente Queen va a atacar a Zoro que está distraído con King y es el propio Sanji quien le salva a Zoro de Queen. Entonces dice yo no te debo nada. Básicamente en dos absurdas viñetas acabamos de ver como Zoro y Sanji una vez más se la han vuelto a sacar y mantienen esa amistad y orgullo a la vez penetrándose de manera increíble. Es que esta dupla cuando se juntan es de lo mejorcito de One Piece. Aquí seguimos con otra conversación muy interesante y es que vemos que Queen se ríe de Sanji y dice vaya, el hombre cíbor, uno de los hijos del germa que tú en este caso por lo que veo, por tu modificación genética eres capaz de crear fuego. Y todos estábamos pensando sí efectivamente, sí es eso ¿no? Pues bueno, pues Sanji dice no, yo soy el único humano de esa familia. Y todos nos quedamos como joder Sanji, entonces ¿por qué puedes hacer el fuego? Y suelta una cosa un poco, sin más, que a mí este tipo de cosas no me hacen gracia, pero bueno, se les deja pasar supongo, que dice lo siguiente. Es posible, mi pasión es más ardiente que las llamas. Básicamente como que la pasión de Sanji es capaz de permitir que las llamas estén por su cuerpo. Básicamente, o sea, como que no le quiema. Que no es que sea un cíbor, sino que él pues a raíz del giro fricción este que puede hacer consigue crear el fuego y por su pasión y su todo todo, pues consigue salvarse de que se queme. Un poco raro, yo prefiero tirarle la premisa de que está un poco modificado genéticamente y ha tomado por culo, pero bueno. Y antes de esto, Queen le dice, ni que fueras de la raza Lunaria. Y se queda King así mirando como pensativo. Así que entendemos que la raza Lunaria es esta raza que venimos hablando desde el principio del capítulo y que se nos reveló en el anterior. Esa raza posiblemente la de King, y por eso se ha dado por aludido, que vivía en la Red Line y que tenía cositas turbias. Y es que, ¿por qué turbio? Porque la raza Lunaria, sabemos que la Luna en One Piece está tomando bastante importancia, ¿vale? Todos los apellidos del país de Wano son algo con Luna. Shimotsuki, Kurozumi, estos apellidos son juegos de palabras entre Luna y algo. Entonces, ¿por qué de repente la raza Lunaria, vale? O sea, es que esta raza Nakamas está tomando en un momento un potencial y una pinta de que va a ser de lo más importante en relación al siglo vacío que flipáis. O sea, seguramente los Shandia esté por un lado y la raza Lunaria por otra, como que son un poco las contrapartes. Si te descuidas, son la misma parte como dividida en dos bandos, a saber Nakamas, pero desde luego estamos ante una nueva raza que va a cambiar un poquito o que va a añadir en ese concepto, en esa idea que teníamos del siglo vacío. Hay historia que todavía no sabemos y no tenemos ni una sola pista de lo que se viene respecto a esa historia del siglo vacío. Volviendo a los combates, vemos que Queen y Sanji, pues sin más, se enzarzan un poco en golpes y aquí la parte interesante está en Zoro y King, que como he dicho antes, la katana de King tiene como unos huequitos que hace que se enganchen las katanas de Zoro ahí. Entonces, se las quita y seguido le va a meter un puñetazo, ¿vale? O sea, quiere decir, ¿qué clase de espada Chin va a soltar de repente un puñetazo? Aparte de Luffy, con la Nideiki Tetsu. Y Zoro, pues por suerte, con la única katana que tiene, la Wadichimonji en la boca, frena ese golpe. Entonces aquí vemos que hay como una discusión, una conversación entre ambos, donde Zoro se declara 100% espadachín, básicamente, y King dice que no tiene un estilo de pelea, que tener un estilo de pelea es aburrido, imprevisible. Con lo que lo mismo King te mete un katanazo que un puñetazo que te insulta y te vas a llorar a tu puta casa. Y ya Zoro aquí, pues bueno, se nos pone serio nuestro niño, ¿vale? Y aquí con este pedazo de coloreado del panel en el que dice precisamente lo que voy a decir ahora, dice, haz lo que quieras, pero puede que para cuando acabe esto te haya cortado la tráquea. No puedo permitirme perder. Vamos, que Zoro se lasura que el que se va a enfrentar no es un espadachín del todo, aunque no le haga del todo gracia eso, porque él quiere enfrentarse un espadachín, pero desde luego está tomando forma de un combate muy interesante donde King no es nada previsible y donde Zoro posiblemente tenga que tirar de haki de observación para intentar prever un poco esos ataques que la calamidad va a hacer. Aquí se viene un combate muy interesante y al igual que en el de Jinbei Huishu, con el tema del CP0 y demás, puede ser que se revelen cositas a lo largo de este combate respecto a la raza de King. Pero venga Nakamas, ¿queréis aún más cosas, aún más información? Pues yo os la doy, Nakamas. Y es que resulta que de repente vemos a Kawamatsu, diciéndole a Hyogoro, que él no se negó en ningún momento a cuando Hiyori le dio a Enma, a Zoro, porque claro, además es una espada muy importante, o sea, no se la puede dar a cualquiera, que Kawamatsu no se negó por un motivo muy sencillo. Y Hyogoro le corta y le dice, sé cuál es ese motivo. Te recuerda bastante a Ushimaru, ¿verdad? Y Ushimaru Nakamas es esa persona que yo, y me imagino que bastante gente, ya no voy a decir dábamos por hecho, pero casi dábamos por hecho, sí, dábamos por hecho, que era el padre, o mínimo un familiar de Zoro, ¿vale? Solamente por un motivo muy sencillo, y es por el aspecto que tiene, o sea, Oda a veces en diseños femeninos, por ejemplo, los hace muy parecidos, pero entre hombres hace diseños absolutamente diferentes de uno a otro. Y que haya un tío tan parecido a Zoro, que sea de guano, donde nosotros nos comemos la cabeza con que Zoro puede ser, que encima era espadachín y un señor feudal de Ringo, una persona importante, pues coño, pues en blanco y en botella. Y explican que Ushimaru, posible padre de Zoro, era además descendiente de Ryuma, ¿vale? Esto quiere decir un descendiente directo, esto quiere decir que si efectivamente Zoro y Ushimaru eran padre e hijo, que Zoro también es descendiente de Ryuma, algo que nos rompe bastante la cabeza, o sea, quiere decir, es verdad que Ryuma también tiene aires de Zoro, pero joder, hasta ese punto ahí nos dejan muy locos. Y Kawamatsu cierra esta situación diciendo que parece ser que el destino, algo muy importante en One Piece, que parece ser que el destino no era solamente que Zoro trajera la Shushui a guano para dejarla aquí de nuevo, que eso no era lo único que el destino estaba apuntando aquí. Así que Nakamas no podemos confirmarlo porque no se dice literalmente, pero yo en lo personal daría por hecho que Zoro escapó de guano, bueno, le hicieron escapar de guano con un añito, porque tiene 21, hace 20 años, en ese barco que zarpó de manera escondida e ilegal del país de guano hacia el East Blue. Y pues fue el propio Ushimaru, o quien fuera, que le dejó en ese barco para que se fuera. Vamos, que en este capítulo nos han enlazado que Zoro procede de guano, coño. ¿Está confirmado? No, ¿te lo confirmo yo? Sí. Vamos a otro lado con otro combate, pues que de momento se va a quedar un poco en el aire, pero apunta interesante por cómo acaba, y es Jack, otra calamidad contra Inuarashi. Y vemos que Jack está diciéndole a Inuarashi, vaya, parece ser que has llegado a tu límite, compañero. Y básicamente están sacando el tema de la invasión que hizo Jack en Zou, que se portaron bastante mal ocultando a Raizo, que a pesar de todo ello destruyeron la ciudad, bla, bla, bla. Y Inuarashi dice que de no ser por ese sacrificio que ellos hicieron, de destrozar una ciudad milenaria como es la del reino de Zou, que a pesar de ello, si no lo hubieran hecho así, a día de hoy no estarían peleando por el amanecer aquí en el país de guano, con lo que no hay arrepentimientos de nada. Y mientras hace todo esto, le agarra a Jack de la trompa, lo tira, se cae al suelo, aparece Inuarashi mirando un agujerito que enfoca justo ahí a la luna llena. ¿Y qué pasa cuando un mink mira a la luna llena? Nakamas, el estado de Shulong. Y efectivamente, Inuarashi se convierte en su modo Shulong para continuar un combate que seguramente gane. Por cierto, destaca aquí Inuarashi que le da igual morir siempre y cuando Momonosuke y los demás consigan cumplir ese legado y hacer amanecer al mundo. Que la batalla esta la tienen que ganar por cojones porque a raíz de esta batalla es cuando el amanecer dará comienzo. Con lo que Inuarashi está dispuesto a morir una vez más. Vamos al otro lado, a nuestro querido mink Nekomamushi, donde se encuentra con un perospero reventado en el sol a raíz de la hostia que le ha metido antes. Aún así no está derrotado ni mucho menos. Y vemos que también ahí se encuentra la luna llena, Nakamas. Nekomamushi, sombreado, dice Pedro, espero que estés tomando una buena copa y mires esto. Vemos que perospero, dice ¡Oh, el Shulong! Y aquí Nekomamushi, para cerrar esta parte y también dejarnos con la intriga de qué pasará, dice a perospero que, hombre de caramelo, mira la luna y disfrútala porque será la última vez que la veas. Vemos a Nekomamushi. Es que Inuarashi contra Jack va a estar guapo, pero la sarta de hostias que le va a meter Nekomamushi, pero espero, es que no está contada en ningún lado. Luego vamos al duelo de ninjas entre Fukuro Kuyu y Raizo, el cual pues bueno, sigue siendo intercambio de golpes, pero sin más. Bueno, un pequeño detalle bastante interesante y es que Fukuro Kuyu ha aprendido a volar con sus orejas. Y bueno, pues un poco continuando con el debate de mierda del capítulo anterior de lo mismo, ¿no? No sé cómo os habéis podido cambiar de bando, bla, 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 bla. Y Raizo dice que tienen que ganar este combate porque la madurez de Momonosuke será la que lleve a la victoria a este país y por lo tanto abrir las fronteras y comenzar con el amanecer. Básicamente un poco lo que todos los vainas rojas están RQR. Y vamos Nakamas al final del capítulo, al final del capítulo. Vamos afuera de Onigashima donde está Luffy, donde está Momonosuke, donde están los piratas de Trafalgar Law. Y vemos a estos últimos acojonados diciendo ¡Cuidado Mugiwara! ¡Que es Skydo! ¡Esto es peligroso! Y vemos una imagen terriblemente impactante, enorme de Luffy frente a un dragón que, bueno, que aparentemente sí que es Kaido. Y le dice, Momonosuke, eres tú. Y efectivamente, Nakamas, ese dragón, ese dragón que tenéis aquí en pantalla que es totalmente Kaido, ¿vale? Prácticamente, o sea, en los coloreados, pues con otro color y ya está. Ese dragón es Momonosuke. ¿Esto qué implica Nakamas? Que efectivamente, Shinobu ha utilizado su fruta, su poder de madurar para hacer crecer a Momonosuke a la edad que realmente le correspondería ahora. Y vemos a Shinobu llorando un montón y Luffy le dice, ¿pero por qué lloras Shinobu? Si lo has conseguido hacer con tu poder. Y vemos que Shinobu llora porque Momonosuke en forma adulta le recuerda a alguien. No vemos la forma de Momonosuke en forma adulta, solamente la del dragón en modo adulto, que es igual que Kaido, pero esa forma de persona le recuerda a alguien. Y Nakamas, obviamente, le está recordando a Kozuki Oden. Y tengo unas ganas de ver a Momonosuke en forma humana adulta. Tengo unas ganas porque estoy seguro de que va a parecerse mucho a Oden pero no va a ser igual que él. Entonces, es como... Tengo mucha curiosidad por ese diseño, por ver cómo es y a ver si impone. Y Luffy, sonriente, mirando a Momo, le dice Momo, recuperemos el país de Wano. Y con eso, Nakamas, termina el puto capítulo. Menudo, es que, Nakamas, no os dais cuenta de que es un capítulo enorme y tremendo, lo miréis por donde lo miréis. O sea, de inicio al final, revelaciones, dudas, una nueva raza, Momonosuke en forma adulta, que no se han dado con tonterías de dejarnos cinco capítulos sin ver a Momonosuke en forma adulta. No, 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 aquí lo tenemos. Un puto Kaido en versión 2.0. En resumen, Nakamas es un capítulo increíble que da pie a nuevas teorías como lo de la raza lunar. Así, Momonosuke participará en el combate contra Kaido. Yo eso no lo creo del todo, pero cada vez me veo más convencido. Este dragón es un Kaido 2.0, impone muchísimo. Obviamente, solo Momonosuke no va a ser capaz de ganar a Kaido porque no tiene las habilidades de combates correspondientes. Simplemente es un niño más grande y será más fuerte, pero tampoco para tanto. Sin embargo, a lo de Luffy y Yamato, cositas puede hacer. Entonces, no sé hasta qué punto Momonosuke participará en el combate, pero creo que a nivel de simbolismo sería algo increíble. Y si no, en su defecto lo que puede pasar es que Momonosuke enfrente a Orochi y sea él quien lo mate, matando al actual Shogun para él autoproclamarse de tal manera. Nada más, mis queridos Nakamasuelis. Os lo he dicho, un capítulo por todos los lados increíble. Me ha encantado, disfruté muchísimo leyéndolo en directo con vosotros. Os recuerdo que hoy a la noche hay directito con Chuty hablando sobre One Piece y os pediros, nada más que os suscribáis, por favor, si todavía no lo estáis, para apoyar al Tito Quinto, para poder seguir haciendo estas cositas como, por ejemplo, hoy traer al puñetero Chuty, pues a mí me parece un honor que flipáis. Y estas cosas son gracias a vosotros, a mi trabajo y a que vosotros efectivamente me apoyáis suscribiéndoos y demás, haciendo que esto crezca más y pueda tener un mayor alcance a hacer cositas como la que hoy a la noche vamos a tener. Así que Nakamas, si podéis suscribiros al canal para seguir ayudándome, estaría encantadísimo. Muchas gracias por todo, un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias!